Lo que pudimos acreditar en estas 48 horas es que el matrimonio con la bebé se retira a las 4 de la mañana del casamiento, horario en que termina la fiesta y empiezan a salir todos los vehículos. El Audi TT Blanco toma hacia el lado de la autopista Rosario Santa Fe para regresar a Rosario y ahí es donde una camioneta los embosca en primera oportunidad. Es por eso que el vehículo vuelve a toda velocidad hacia el salón buscando protegerse, buscando refugiarse. Trata de realizar una maniobra para ingresar al salón y queda encajado en una zanja de la banquina de ese tramo de ruta que conecta la ruta 34 Sur con la autopista Rosario Santa Fe. Es ahí donde la camioneta que los persigue efectúa muchas detonaciones contra el vehículo, más de 20. Y se da la fuga. ¿En la puerta del salón? ¿Cómo? En la puerta del salón. Sí, enfrente del salón porque el vehículo queda encajado en la banquina del lado de enfrente del salón. Los autores del homicidio se van en ese mismo instante, o sea, efectúan los disparos y se retiran. Los asistentes al casamiento tratan de auxiliar al matrimonio y a la bebé. El auto estaba en marcha con las puertas cerradas, como no podían auxiliarlo, rompen la ventanilla, abren la puerta, sacan a Jiménez, ya malherido, muerto en realidad, y sacan a la bebé. Lo que a la mujer no la logran sacar del asiento por la premura de las circunstancias es que suben a una camioneta a la bebé y al hombre y lo llevan hasta el hospital Eva Perón, que está cerca, y a la mujer intentan llevarla en su propio vehículo. El auto, como estaba encajado, las ruedas giraban en falso, varios de los invitados empezaron a empujarlo de atrás y uno de ellos, un joven, se sentó en el asiento del conductor para acelerar mientras los otros lo empujaban. Es ahí que cuando lo logran sacar le gritan a este chico, llévala a Eva Perón, llévala a Eva Perón, pese a que la mujer, según lo que nos dicen los testigos, ya estaba muerta también. Este chico, desorientado, agarra para el lado contrario, para el lado de Ibarlucea, se asusta, entiendo que encontrándose en la posición de estar manejando un vehículo, baleado por todos lados, con un cadáver al lado suyo, un vehículo de alta gama, un ITT, habiendo sido para el lado equivocado, se asustó, él era un invitado al casamiento, incluso tiene una relación familiar lejana, por así decirlo, con los que se casaban, con las personas que se casaban, y es que en esa situación, testigos ven que se baja del auto, se agarra la cabeza, grita, ¿ahora qué hago? ¿A dónde te llevo? No sé qué hacer. Esto ya en Ibarlucea, y después decide prender fuego el auto, asustado por ser incriminado en el homicidio, por haberse subido al auto, por haberla llevado para otro lado, y demás. ¿Cómo se hace en el volante? A ver, la situación es que él vino voluntariamente a explicar que efectivamente él se llevó el auto, que lo hizo para ayudar, que estaba ebrio, que se equivocó cuando salió y que se asustó ya, que en el camino en que estaba con el vehículo le pareció ver un móvil policial, temía que lo persiguieran, y que por eso decidió hacer eso, estaba acongojado, vino a la fiscalía y llorando comentó esta situación. Gracias. 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 Gracias.